Hola amigos de DecoraShop, es un gusto saludarles nuevamente ahora venimos mostrándoles lo que es nuestro mini proyector LED RGBW de 30 watts la alimentación como siempre es 120 voltios como podemos ver en toda esta parte tenemos los LED RGB y en la parte del centro tenemos 3 LED blancos las medidas las vamos a tratar de ver en este momento al frente tenemos aproximadamente 12 centímetros de fondo tenemos aproximadamente 9 centímetros el cuerpo es plástico ¿verdad? y al igual que todas las demás, la serie de proyectores que manejamos tiene 3 formas de iluminación una es la automática tal como la están viendo ahorita la otra es en audio rítmico y por último la que es con DMX ahora bien, vamos a probar el audio rítmico para que ustedes lo vean como es que funciona vamos a poner un poco de música para que ustedes vean como se ve ahora vamos a ver el lado contrario porque ustedes vean la iluminación siempre con la calidad de decor a shop estamos para servirles no olviden darle like y compartir ¡Gracias! 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 Gracias.